El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que en los últimos dos años ha construido 17 módulos de Wi-Fi y 3 Access Point, con una inversión de más de 17,84 millones de pesos en las zonas turísticas, para que visitantes y quintanarroenses promuevan la riqueza natural y cultural del estado. El mandatario dio a conocer que más de 1.124.000 visitantes arribaron el fin de año a Quintana Roo. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que los módulos en los que el Internet, tiene un alcance de 300 metros, permiten a turistas poder acceder a la plataforma Guesta Assist, que ofrece información y orientación sobre situaciones de emergencia. De igual manera, a través de los mismos se puede acceder a toda la oferta turística del estado de manera directa. Por esta razón, Carlos Joaquín proyecta y promueve el desarrollo de la infraestructura turística a través de la Secretaría de Turismo, Sede Tour, a cargo de Marisol Vanegas Pérez, como lo son los módulos Wi-Fi de Cancún, Cozumel, Puerto Morelos, Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal y Calderitas en Ozón Pé. Blanco. En Playa del Carmen se encuentra en proceso un Access Point. En el 2017 se invirtieron 9,34 millones de pesos para la instalación de módulos Wi-Fi en Cojulich, Chivanche, Majahual, Bacalar, It, Sabal, Chachoven, Tulum, Isla Mujeres y Hallbox y 2 Access Point en Cobay y el Museo Maya de Cancún. Las formas de interacción y de entretenimiento en los destinos turísticos son distintas a las de hace una década, ya que el estar conectado a Internet en todo momento y en cualquier lugar desde algún dispositivo móvil es una necesidad para muchos viajeros y una forma de difundir y promover nuestras bellezas naturales. Quintana Roo se consolidó el año pasado como potencia regional turística ya que solo en este fin de año, la Secretaría de Turismo estimó el arribo de más de 1.124.000 visitantes, 1.532.159 habitaciones noche ocupadas y 1.153,11 millones de dólares de derrama económica. Esto es el resultado de las políticas turísticas que impulsa el gobernador Carlos Joaquín. Con información de La Verdad Noticias y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!